¡Suscríbete! Los dioses me recibirán Muero sin ningún arrepentimiento Solo espero a las Valkirias para llevarme a casa Buscando en mi interior unas preguntas que me ahogan Apartando de mi mente pensamientos que me estorban Camino a la batalla bendecido por mi volva Victoria Valhalla ya está escrito por las Nornas He subido desde abajo nunca respeté tus normas Siempre fui de frente y en tus actos vi deshonra Por todo lo que viví sumergido en la sombra No puedo rendirme ni olvidarme esta es la hora Yo sé que estás dolido hermano pero estoy contigo Yo nunca te abandono y con mi sangre abro el camino Vi como el dinero corrompía a mis amigos Jugaron con la droga y hoy en día están perdidos Esa vida es dura y sé que deja cicatrices ¿Por qué me odias tanto si yo siempre te quise? Tal vez te fallé, perdona si lo hice Inténtalo otra vez, quizá podamos ser felices De niño fui feliz viendo Peris con mi padre Todo cambia, duele más cuando te haces grande No puedo soportarlo, no me pidas que lo aguante No sabes qué es perder hasta que pierdes lo importante Cuántas veces te busqué y no pude encontrarte Cuántas veces te llamé y me quedé solo a esperarte Yo quería verte y por desgracia te marchaste Cuidar y proteger es el legado que dejaste Cheroqui ya no está, huyó por el camino Ahora solo queda Mikey sin fama y sin amigos Tu dios me abandonó, Odín me ha recogido Desciendo de los grandes con su sangre bendecido No le temo el tiempo, no temo a mi destino Con coraje y rabia me enfrento al enemigo En el muro de escudos voy primero, les derribo Como escolas una hijate a mano y te persigo Estoy siguiendo sueños o solo son delirios En un mundo de sombras sin salida estoy perdido En el camino loco, borracho y depresivo Buscándole sentido a las penurias que yo vivo Tormentas en el cielo se están nublando el día Sin miedo a la batalla hermano porque Odín nos guía Que esperen las Valkirias hoy la victoria es mía Aunque todos moriremos no conocen mi valía Acabaré con todo como el fuego de Valyria Gritas de dolor y tu dios no te alivia Busca salvación o te salvará tu Biblia Yo soy la destrucción, la protección de la familia Amén Amén Gracias.